Música Buenas tardes amigos que se les ofrecen, aquí esta la carta Para ti te cuento mi reina Música Compañero Estoy por aqui mi amor, reina hermosa, divina Estoy por aqui, vayas mi maíz Estoy por aqui, vayas mi maíz No estoy limpiando, disculpame De esa manera no Tu eres cazada Ahí es el anillo Tu eres el novio Tienes una olla muy bonita Gracias Tienes que cuidar, hay gente que cuidar con eso Ese... Se hicieron que van a pedir, que? Vamos a ir a hacer una olla Si, como sabemos Si Yo quiero una E Si quieres tu una E Un combo de esto? Si Bueno A mi igual Usted? A mi igual A mi igual Dos como? Dos como? Ya sabes que para ti hay descuento mi reina Lo que tu quieras, hay jugo, tu lo pago gratis Como? Es jugo Yo le ando con ellos Jugo gratis para ellos Mi bebe Ya le traemos ya Aquí esta la gachiza primero Esto sirve mi reina Si? Pero es que tiene muchas Ya el pedido no se demora en salir hoy Si Si Esta es la mía Si No tiene dos manos Si pasa que no No Ja 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 Ya Que? O O O 20 minutos después bueno amigos disculpen la demora mi amor aquí está tu plato princesa hermosa mira como se lo merece como se lo merece como se lo merece como se lo merece como el me lo pidió esto que es eso? el plato que usted me pidió? por que pedir dos platos alitas? 2, 1, 2 no hay 2 pero que es? 2 alitas? 2 alitas, usted me pidió un combo alitas de 2 de 2, ahí esta el combo alitas, ya me pidió el de 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 pero que desde que llegamos mi reina el que pidió un combo alitas de 2, ahí están sus 2 alitas, 2 y ya pidió el de 9 2 alitas? por eso ahí están las 2 alitas mi hijo para hacer que me calore hombre calore es malo y eso que? que? va a quitar la tuya? se quema tu justo está viendo que? no 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 vamos aquí yo no voy a pagar nada ni que pagamos no voy a pagar nada o sea cuando llegamos le agarramos la mano mira a él y ahora viene parado no vamos no vamos no voy a pagar nada tienes que pagar vamos no vete no vete no vete no voy a pagar vete no vete no vete no voy a pagar nos vamos como voy a pagar tienes que pagarme no señor tienes que pagar siento que es una pena hombre no es pena desde que llegamos estamos con la torrena la torrena yo tengo un plato listo me trae dos ya ya lo digo de que elegiste? no 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 me voy no te voy no voy a pagar no voy a pagar no voy a pagar te quieras con él te quédate con él vete 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 Gracias.